Alquimistas de la vida, inspírate y transforma. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hacer un viaje a nuestro interior para escuchar mejor a nuestra intuición, a nuestro guía, yo soy superior, y obtener respuestas de aquello que estamos buscando en el día a día, o quizás porque tienes un come-come en la cabeza, alguna preocupación, alguna inquietud, alguna angustia muy puntual, por lo que es importante que lo tengas claro. Es importante que te sientas en tranquilidad, en un sitio cómodo, puedes ser acostado, sentado, lo que importa es que conectes con tu interior para que escuches el mensaje. Aquí y ahora, ya me contarás después, aquí abajo, ¿qué te ha parecido? Gracias, gracias, gracias por estar, por comentar, por compartir, a quien creas que le haga bien. ¡Comenzamos! Una vez que ya estás situado, situada en un sitio tranquilo, tranquila, respira profundo, respira, una, dos, tres veces. Lleva tus dos manos al corazón, cierra los ojos, relájate, recuerda alguna comida que te guste, así deliciosa, hermosa, sabrosa, saboreala y sonríe. ¡Ah, qué rico! Ahora, sitúate en un paisaje que te gusta, que te encanta, en el que sientes tranquilidad. Y ahí mismo, miras el horizonte, flores, el agua, los árboles, una coloración tan bella y preciosa que te hace sentir tranquilidad. Oyes el sonido del agua que relaja. Puedes llevar tus manos y gustas a tu regazo encima de tus piernas. Sigues con los ojos cerrados y ves un resplandor. Así que te acercas, entras a ese lugar y ves a una persona que está muy entretenida escribiendo en un libro. Rodean a esa persona muchos libros, como una especie de librería. De repente repara en que estás tú ahí, te mira y te pregunta qué es lo que necesitas. Y entonces tú le haces la pregunta. Aquí pregunta aquello que tienes claro que quieres saber. Te escucha atentamente y entonces se voltea y entre tantos libros agarra uno, lo abre y te da la respuesta. Escucha qué te dice. Regístralo en tu mente. Ahora esta persona cierra el libro lo pone en su lugar, te sonríe y sigue concentrado, concentrada haciendo lo que está haciendo y tú sales en silencio. Sigues caminando y entonces de repente ves unas chozas tan bonitas, tan bellas que te recuerdan aquel dibujo animado, caricatura que te ha gustado de siempre. Te acercas porque ves un resplandor por la ventana. Eso te llama bastante la atención y te acercas. Conforme te acercas el resplandón te recibe con una paz y una tranquilidad que te aporta que la respiras. te sientes como si fuera a tu casa. Entras en tranquilidad y ves a una mujer anciana mayor sentada en una silla mecedora tejiendo con un hilo de luz precioso y de ese hilo sale esa luz hermosa y ese resplandor que viste por la ventana. Ella te mira, te sonríe y con la mente te invita a sentarte en la otra silla que está enfrente de ella. Te sientas te acomodas y te relajas. Ella te pregunta con la mente ¿qué te sucede? Miras a esa viejecita hermosa con una sabiduría que emana y esa luz que irradia y le haces la misma pregunta que recién hiciste a ese joven la viejita anciana te invita a tejer con ella hilos de luz y mientras lo haces ella te da la respuesta escucha registra la respuesta en tu mente ahora ya tienes dos respuestas que complementan tu pregunta la viejecita sonríe le devuelve su tejido te sientes conectada en luz con tu interior y sales de ahí regresas caminando a ese sitio hermoso en el que estabas puedes quedarte ahí el rato que gustes recordando las respuestas que se te dieron agradeciendo y sintiendo esa paz y esa confianza que da el bien cuando estés cuando estés listo estés lista respira profundo y abres los ojos que se te dieron que se te dieron y las que se te dieron Gracias.